Ya, causa, ya. ¿Por qué no cargas, weón? Oye, ¿qué no vale? Antes que me pongas excusas, ¿qué no vale, weón? A chucha. A ver. ¿Y a qué jugamos, Mazocu? ¿Qué héroe, pe? ¿Shawfin? ¿Pero tú juegas a Shawfin bastante, sí o no? No, prefiero otro L, pero si quieres al final, weón. Si no, yo digo un maguito para meternos a full skills, weón. Ya, ya. ¿Cuál? Puck, 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 Puck. Puta, Puck, sí soy un inválido ahí, weón. Puta, entonces... No que tienes harto pull, no que... Ya, concha, tu máquina, te va a sacar la mierda, weón. Es feliz, hoy. ¿Qué chucha tienes? Oye, coach. Coach Bang. ¿Qué me saco? Al toque, al toque. Ya, papi, escúchame. ¿Qué me saco? No, no me digas, pe. Ah, ya, peón. Tienes el toque acá, ya, más truco. Este es el strat que haces todo. Dile que yo para ver quién es el... Vamos, bebé, déjalo solo, nomás. Que le vas a ayudar. Oye, ¿y los coachs por las huevas son o qué? Tú, palo, juega solo, weón. ¿Qué ha dicho, imbécil? Yo tampoco sé con... Y muere solo, mano. Oye, Mazocu, me ves jugar puja a mí, porquería. Yo tampoco sé con qué salir, no me jodas, ¿no? Yo lo he visto al atrás en su stream, ahí, jugando puja, weón. Sí, está entrenando, está entrenando eso. ¿Vale botella? ¿Qué vale? Ya, escúchame. No vale botella, no vale rota. ¿Qué vale sin botella, sin gota, nada, pe. Es para que sean más... ¿Quién? Solo salves. No vale Reindroff tampoco, ¿no? No, no, no. No vale ni botella, ni gotas. Ni runas. Ni runas, ni runas. Yo no sé jugar así, pe, weón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguida, hermano, se cuya, te dije todo con eso, ya. ¿Dónde estás? Pero no. Tarao, ¿dónde estás? ¿Vale bloquear? Habla, habla, habla Claro, bloquea Bloquea, estúpido Ya, yo soy experto, ya soy experto en eso No, no, con block, con block Con block, con block, con block ¿Por qué eres arrugón? Yo he dicho, con block me han dicho Sin block ya me he adelantado, estúpido Yo soy un gozo con esa huevada El core está asombrado a bloquear, pensó por no Uy, tú eres burro, en block no me puedes ganar, eres asno A ver, por bin Quédate en tu turret, te llamas RG ¿Qué? Ok, esto es mierda, deja 2-1-1 Uy, ¿qué haces? Uy, no, no, no Uy, ha bloqueado, ha bloqueado, eres una más rosquete, huevón Qué asco, rosca Tú has bloqueado, huevón, también Yo no he bloqueado, te lo juro, huevón Te lo juro, por lo que más quieras, yo no he bloqueado Te lo juro, primo Aso, no, eres bajo, me da cuenta, tío Uy, no, eres bajito, creo Los reales inválidos, huevón Aso, que estoy viendo, huevón Dos de 3 de mayo, versus Revaliati Huevón Aso, que asco, huevón Puta, huevón Puta, huevón Yo pensé que era un Regata Juanmix y 3, pero tú ves Y Pulitunanda contra... Contra 2 de mayo, huevón Pues es que esta era la clínica delgado, huevón, versus... ¿Cómo se fue esta clínica del pueblo huevón? ¿Cómo se fue esta clínica del pueblo huevón? Puta, mierda, huevón Ahí está, un huevo, vendiado a Pamasoku ¡Oh, man! Sí, tío, es que estoy como Code, yo también huevón Yo también estoy como Code, loco Sólo puedo ver a Jaerexinio Quiere entrar como caster ¡Ouuy! ¡No ha venido mi Cuber! ¿Qué fue de mano? Uy no, es Cusitas ¡Oh, man! ¡ÈXINO! Este vas a cuber... Jajajaja Tienes mielo que pasa contra las cuerdas Pasado cuyada Pasado cuyada Uy no Ya Ay ay El agresor Ya no lo tiene Pasado cuyada contra las cuerdas No tiene reje Uy no le niega No sabe negar creo Es de lol, viene de lol Jajajaja Viene de lol pehuevon Tamaro Que tipo de que tipo de que sea esta mierda Que no puedo ver los last kits ah Para que entre en el coach pehuevon Pero si coach Supuestamente deberías de poder ver no Eh Los de Ivo puedo ver Jajajaja Yo no no Jajajaja ¿Puedo poner mi comando nomas? Jajajajaja Puta madre Te acabo de ver Jajajajaja Jajajaja Puta madre No se usar Pug En la torre tiene reje Tiene Cuanta armadura extra Tiene Si estas en el rango de la torre te da armadura y reje Cuando tu le recliqueaste Te estabas mechando asi Oh chucha Vamos a ver Te vas matando quien mas Te vas matando quien mas ah Si ganabas este vertu seras también el viewer mas fatiga No mare DIARIOS Ivo ahorita el ataque se concentre un toque Dejalo ahi Ivo Que hablas estupido Eres Arnaon Mira con tercera estas jugando pehue que asco Ayayayay perdon perdon No es berraco pehue No es berraco como tu pehue Masoku Ya concha tu madre vas a parar ahora Saludos saludos brother Tu momento ha llegado Masoku Ayayay Ay Masoku Que asco wego Que asco loco No te creo No te creo No te creo Me sirve a ver ese replay wevon Como chucha Ya me imagine como muerto esta masura Si se salvaba ya si corria Si se salvaba ya si corria Oye que masu putas carlos y tercero wevon No puede esquivar mejor Pero eso Stratpe quiere maximizar el daño mágico we Claro pehuevon Loco Si seenta